Oigan, por cierto, vámonos a la Ciudad de México. Allá hablamos con el cantante Pedro Fernández, que nos confesó cuál es su secreto para la eterna juventud. Porque se ha dicho que se ha operado, que se ha arreglado, pero bueno, él mismo nos lo cuenta. Ah, que el botox. Y que el botox y que la operación. ¿Se ha puesto o no? No me he hecho nada. No, botox, claro que me puse botox. Pero la verdad es que no es algo que me encante. Y operado, pues no, el día que me opere los voy a invitar para que documenten. ¿Lo haría, señor? ¿Lo haría en algún momento? No lo sé, la verdad es que no sé. Si realmente necesitas hacerlo por alguna razón, principalmente si es por respeto al público y a tu trabajo, pues yo creo que se vale. Pero no lo considero eso todavía. Pues miren, déjenme decirles que yo lo conozco bien y es un adorado. Y sin importar si se hizo o no se hizo, que yo creo que es lo último que ya nos debe de interesar, sí les puedo decir que es uno de esos cantantes que no deja de trabajar durante todo el año. Y me consta porque mi mamá es la directora del ballet folclórico que baila precisamente con él. Y tienen realmente eventos todos los fines de semana. Todos los fines de semana están trabajando por todas partes de México y la gente lo quiere, pero además es súper talentoso. Es un ícono mexicano, tanto como actor, como cantante. O sea, tiene demasiado talento. Entonces, si se hizo un arreglito, pues tal vez para darnos un poco más de entretenimiento por más años. Pero yo sí estoy de acuerdo en que no se opere, porque si se opera se dejaría de parecer a Bruno Mars. Y entonces, ¿qué serían de los memes? Ya no vendrían al caso. Ah, tú los haces, ¿verdad? He reposteado a alguno, lo confieso. Tengo mucho cariño. Nada de malo que se lo haga, si quiere hacérselo. Sí, pero a lo que yo me refería es que a fin de cuentas es lo último que debería de importarnos, sino la carrera maravillosa que tiene, esa voz espectacular, cómo se entrega en el escenario, todo el show que presenta, porque no nada más se sube a cantar, es un espectáculo verlo a él. Mira, la verdad, la verdad. Yo, por ejemplo, no sé, venía hablando con Beta. Una sola vez, tuve que, una sola vez, experimenté con Botox aquí. Creo que no lo necesito, todavía. No sé si lo volvería a hacer usted. ¿Vale, yo? Usted no, está muy bien. No, no, es que tocarse la cara para mí es tan delicado. ¿Le tiene miedo? Y yo siento que lo que él dice, bueno, si es un retoque, bueno, está bien, hay que enfocarnos más bien en la voz tan espectacular que tiene, pero ya operarse o hacerse algo y correr ese riesgo, uy, uy, no, a mí sí me tiembla, me tiemblan las piernas. Gracias. Gracias por ver el video